... ... Gracias al señor gobernador de la provincia. Sí, la verdad que hoy estamos acá en la comuna de Choromoro, jurisdicción del departamento Tranca, donde el gobernador ha dejado habilitado 8, 9 cuadras de pavimento, realizado con el programa de infraestructura vial, que es con convenio con vialidad. También está dejando habilitados módulos de un total de 40, se están ejecutando en la primera etapa casi 16, con 4 cooperativas, con lo cual casi 60, 64 familias están de alguna manera ganando su sueldo a través de la realización de estas casas y luego le están dejando un techo para toda la familia de esta linda localidad. Y bueno, un avance en mi familia, porque hoy en día cuesta mucho tener una vivienda y bueno, tratar de disfrutarla, tratar de disfrutarla y bueno, como le dije, agradecido de corazón al gobernador. Una vez más tenemos la suerte de tenerlo al señor gobernador y una vez más para inaugurar obras, en estos casos es para inaugurar este pavimento de infraestructura vial, también viendo la gente de las cooperativas, que tenemos 40 módulos habitacionales. Bueno, aproximadamente somos 16 en total. Estamos con el sistema este de los módulos habitacionales, que consiste en dos dormitorios, un baño, y bueno, estamos muy agradecidos al delegado, al gobernador, al ministro del interior, todo porque es una fuente de trabajo que nos reconforta a nosotros, como gente del campo, significa mucho, porque hay mucha gente aquí con escasos recursos, que desgraciadamente nunca han tenido nada. Y a partir de la gestión del gobernador, del delegado comunal y del ministro del interior, gracias a Dios tenemos la posibilidad de, por lo menos todos los meses, contar con un sueldo y ayudar a la gente que más necesita. Es decir, que nosotros a lo largo y a lo ancho de la provincia, el gobernador está recorriendo y dejando obras de esta envergadura. ¿Quién se hubiese imaginado que este pueblo como Choromoro pueda tener un acceso de casi 4 kilómetros pavimentado, con un programa que era pavimento para todo, y hoy el gobernador le deja 8 cuadras más de pavimento, donde prácticamente todo el pueblo está pavimentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!